El diputado Freddy Mamania se ha pronunciado por el viaje que ha realizado pues la hija de Yanine Áñez La verdad que la hija de Yanine Áñez salió el sábado de la noche rumbo a los Estados Unidos ¿A qué? A sostener una serie de reuniones, sabemos de las reuniones que está teniendo en los Estados Unidos ¿Con quién se va a reunir allá? Lógicamente pues se ha ido, se va a reunir y se está reuniendo pues con gente que ha colaborado ¿Ah? Que ha colaborado con el golpe de Estado en Bolivia Entonces, ¿para qué? Para lógicamente pues planificar, hoy están planificando, o sea, están muy preocupados O sea, los mismos golpistas en Estados Unidos que han financiado el golpe de Estado y que han estado detrás Están preocupados, están armando pues la coartada y lógicamente para buscar de que se pueda pronunciar La Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de Yanine Áñez Ese es el objetivo, el objetivo es eso, el viaje a Estados Unidos es para buscar, depresionar, para buscar que saquen una medida cautelar Que pueda darle libertad a Yanine Áñez y lógicamente a planear la fuga de Yanine Áñez Que ese es el objetivo, por si en caso ya yo se le he dicho claramente hace rato, se le he dicho que todo está, el camino está dado Y han ido a ultimar los detalles, a ultimar los detalles, lógicamente están planificando todo a milímetros Porque ya sabe lo que viene y esta es la única manera puede que en realidad los delitos queden impunes Y Yanine Áñez pues no pueda delatar a los que le financiaron y los que estuvieron detrás del golpe de Estado Entonces hoy las cosas son claras, o sea, aquí el objetivo del viaje de la hija de Yanine Áñez a los Estados Unidos Es ultimar los detalles para lo que vendrá después Vamos a escuchar al diputado Freddy Mamani, quien se ha pronunciado con respecto a este caso Está en Estados Unidos y dice que va a denunciar violaciones a los derechos humanos Bueno, consideramos que está en todo su derecho, como hija debe estar seguramente haciendo estos viajes para Seguramente denunciar sobre qué, pero no sé, no entendemos porque nosotros acá estamos haciendo El seguimiento que corresponde mediante nuestra Comisión de Derechos Humanos El trato que está recibiendo la señora Yanine Áñez, como cualquier otro detenida en Obrax Entonces para nosotros no hay mayor, pero más bien tenemos alguna información que posiblemente nos llegue Cuáles van a ser los resultados de ese viaje que se está, o que está haciendo la hija de la señora Yanine Por el momento yo no voy a adelantar absolutamente nada, sino en el momento que ya se tenga absolutamente todos los resultados En ese sentido podremos decir qué es lo que realmente ha ido a hacer Y qué son los resultados de estas reuniones que estaría sosteniendo la hija de la señora Yanine ¿Por qué busca este viaje en su criterio, presidente? ¿De pronto desprestigiará la gestión del presidente Arce Catacora? Eh, posiblemente, no tenemos en este momento conocimiento exactamente qué es lo que está yendo a hacer Y por eso nosotros no podemos vertir absolutamente nada antes de tener los resultados de ese viaje que está haciendo Pero bueno, esperamos ver con calma, yo más bien espero siempre al tiempo para tener los resultados Y lo que vaya a pasar de ahora ¿Y usted lo está financiando este viaje? Eso no conocemos, seguramente vamos a llegar a saber quiénes son los financiadores Los autores intelectuales y materiales de todo este viaje que se está haciendo Y sabremos las intenciones también, pero eso ya en el tiempo vamos a saber Presidente, si me permite, hay la marcha indígena que está llegando al Departamento de Santa Cruz Hemos visto que el Ministerio de Gobierno está atendiendo Que, eh, 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 no se tiene el empleo petitorio también de esta marcha Se está politizando el tema, eh, en su bancada mencionas de que se está tratando también de desestabilizar el gobierno del presidente Bueno, esperamos que no sea esa la intención de la marcha de los hermanos indígenas Comprendemos perfectamente las necesidades que se tienen en los diferentes sectores En los diferentes regiones Y sobre la base de esos, eh, de esas problemáticas que se tienen Es importante, pero hacer conocer cuál es Hasta el momento no se, no se conoce ¿Cuál es el pliego petitorio? Así exactamente, si corresponde al órgano ejecutivo O al órgano legislativo para poder, eh, eh, hacer el tratamiento que corresponde No sabemos, pero sin embargo, hay esa marcha Esperamos que esa marcha no se politice, ¿no? Por el momento está ahí Por eso es que el Ministerio de Gobierno y otros ministerios Están asistiendo a esta marcha, ¿no? Y nosotros hasta este momento estamos viendo que seguramente de a poco Saldrá, eh, su, eh, su pedido de esta marcha Esperamos que no se politice Absolutamente Porque son nuestros hermanos indígenas Y siempre los vamos a tratar como hermanos Y esperamos que la intencionalidad no sea para poder, eh, empañar Ni siquiera hacer quedar mal a nuestro gobierno Eso es lo único que vamos a pedir siempre Si no en su justo pedido que tuvieran Pero que hagan conocer al pueblo boliviano ¿Qué se debe hacer con la discusión, presidente? Que tiene que aumentar las penas Se ha considerado mucho un caso aquí en La Paz Por un caso de un asesinato La menor descuartizada, presidente ¿Qué tendría que pasar con las leyes vigentes? Sí, realmente tenemos, estamos muy preocupados Consternados a nivel nacional Tenemos, eh, muchos, muchas leyes Muchas normativas que protegen a la mujer, al niño Pero eso no es suficiente Por lo menos eso es lo que estamos viendo Lo que sí necesitamos es trabajar en temas de educación Eh, se ha incorporado Pero acá se tiene que hacer con mayor agresividad En este tema ya de poder Trabajar en temas de valores En las unidades educativas Y también reflexionar profundamente con los padres de familia Porque la inestabilidad de la familia Está provocando también de cierta manera Estos tipos de cosas que van pasando en nuestro país Tenemos que tener una conciencia plena, ¿no? Dentro de los padres de familia Los estudiantes, inclusive una transmisión de una generación anterior Sobre los valores Estamos perdiendo, me parece Y eso es muy preocupante Por más que tengamos cadena perpetua o pena de muerte Este tema se tiene que trabajar por temas Tiene que pasar sí o sí por temas de educación Eso es importante Y creemos que las familias bolivianas Tenemos que reflexionar profundamente con nuestros hijos Y con la responsabilidad que tenemos ¿La pena de muerte puede ser una opción, entonces, presente? ¿O está descartada? No, está descartado Porque a pesar de tener pena de muerte O a pesar de tener una cadena perpetua Esto no va a cambiar Si no trabajamos en temas de educación ¿Qué está pasando en el nuevo edificio legislativo, presidente? Cuando se restringe el ingreso a los medios de comunicación Según los oficiales, por instrucciones del oficial mayor Hay que pedir permiso al oficial mayor Para subir a comisiones, a las oficinas ¿Qué es lo que está pasando, presidente? No, vamos a resolver ese detalle Eso es más de temas de comunicación, seguramente Vamos a inmediatamente Vamos a ver ese detalle Vamos a ver ese detalle